A que me ciñe del poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. A que me ciñe del poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza, en la congregación, cantaré y alabaré, tu nombre Señor. De ti será mi alabanza, en la congregación, cantaré y alabaré, tu nombre Señor. A que me ciñe del poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe del poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza, en la congregación, cantaré y alabaré, tu nombre Señor. De ti será mi alabanza, en la congregación, cantaré y alabaré, tu nombre Señor. De ti será mi alabanza, en la congregación, cantaré y alabaré, tu nombre Señor. Tu nombre Señor. Tu nombre Señor. Tu nombre Señor. Dios te bendiga, gracias por el compañero. Amén. Amén. Amén.